Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Sistemas Avanzados de Robótica Industrial. Agradecer a todos los que se conectaron a esta hora y que se estarán incorporando a lo largo de la sesión. Comentarles que Bienestar Estudiantil, en conjunto con la Academia de la Universidad Fidelitas, diseña el programa de aprovechamiento llamado Fidelitas de Impulsa, con el objetivo de facilitar webinars con temáticas de actualidad y complementarias a las carreras de nuestros estudiantes, principalmente para aquellos que no pudieron matricular por diferentes razones y de esta forma se mantengan en constante conocimiento y activos en su proceso de aprendizaje y desde luego participar a los estudiantes activos para que complementen su carrera con estas temáticas tan relevantes y de actualidad. Como siempre agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gassel, al director y subdirector de la carrera de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica y Telecomunicaciones en la figura de don Eduardo Escalante y de David Madrigal y a todos los profesores que siempre nos acompañan con sus estudiantes por su siempre colaboración y disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares y académicas que sabemos que enriquecen el proceso de los estudiantes como futuros profesionales. Me permito ceder la palabra a nuestro director de carrera, don Eduardo Escalante, para que les brinde unas palabras antes de iniciar. Bienvenido, don Eduardo. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes y buenas noches a todos. El tema de la robótica es un tema vital a las puertas de la industria 4.0 y Robotics, en CNC, es un líder en este campo. Y le doy la bienvenida para que nos compartan con un tema tan interesante como el que nos van a presentar sobre la relación entre la academia y el desarrollo de la robótica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Eduardo. Comentarles que esta exposición tendrá un espacio al final de unos 10 minutos aproximadamente para que puedan evacuar sus consultas o sus comentarios. Así que durante avance de la presentación podrán dejar en el chat, en Q&A, sus consultas para evacuarlas con los expositores. Así que sin más me permito presentarlos. Al ingeniero Jorge Murillo, eres ingeniero electromecánico con grado de licenciatura. Se ha desempeñado por 12 años como jefe de servicio postventa de Robotics en CNC Innovation Center, brindando soporte a todas las marcas de equipos que se comercializan en el país y en la región, incluyendo Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Actualmente es el director de Robotics en CNC Innovation Center, empresa enfocada en la automatización y entrenamiento para las áreas de robótica y CNC. También me permito presentar al ingeniero Marcelo Montero, él es máster ingeniero de Robotics en CNC Center desde el 2019, con experiencia en automatización robótica y diseño de PCBs. Trabajó desde el 2015 hasta el 2019 en Intel, en soporte a sistemas embebidos, diseño y control de calidad de tarjetas madres. Docente universitario desde el 2016 a la fecha. Además, ha formado empresas de innovación enfocadas en incentivar el uso de energías limpias. Así que sin más me permito presentar a los expositores para que inicien su presentación. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jender. Muchísimas gracias, don Eduardo y todos los asistentes. De verdad que para nosotros es un honor participar en este tipo de actividades. Siempre estamos anuentes a colaborar. Y muchísimas gracias también por la presentación. Sabemos que el tiempo está ajustadito, ¿verdad? Entonces esperemos que el tema les sea de provecho y les llame la atención suficiente como para que todos reaccionemos como país. Les voy a compartir para... El tema que se presenta de parte de Robotics & C&C es, pues, como bien lo mencionaba Yendry, cómo cerrar la brecha entre la academia y la industria. Es un tema que se las trae. Hay muchísimas instituciones ya enfocando sus esfuerzos en la creación de un perfil que sea atractivo para la industria. Sin embargo, hay muchas cosas aún que solucionar. Y a ustedes como futuros profesionales o ya profesionales, pues, queremos dárselos a conocer, ¿verdad? Esa brecha que hay que cerrar para que también colaboren con las instituciones y con la industria. Temas que vamos a tratar. Básicamente, ¿qué está cambiando en la robótica? Porque escuchamos robótica desde hace mucho tiempo. Desde los años 70 existen los robots y hace muchos años se escucha sobre la robótica. Y las carreras de mecatrónica y demás. Pero, ¿qué está cambiando en la robótica? Va a ser un tema a desarrollar en este seminario. Aplicaciones de demanda actual, ¿verdad? Lo que realmente está demandando la industria. Sectores que están requiriendo, pues, manufactura moderna. No todos los sectores se aplica para esto. Aún en nuestro país, en la región, un poquito expandiéndonos en Centroamérica, hay otro tipo de aplicaciones muy distintas a lo que podemos ver en mercados como el norteamericano, y el norteamericano, y definitivamente lo que tenemos en el país. ¿Qué opciones ofrecen en la región? Vamos a hablar un poco sobre nosotros. Beneficios para la industria y el profesional, ¿verdad? De contar con estas opciones y desde luego los servicios que ofrece Robótica. La automatización es inminente, ¿verdad? Ya eso, pues, está en camino. Eso no lo podemos detener. Como hace muchos años no se pudo detener las demás revoluciones industriales. La 4.0 vino a incrementar, o más bien, sí, quizás incrementar el uso de la automatización en los procesos. Tenemos que olvidarnos de automatización, a ese concepto que le tenemos, a tareas como mecanismos neumáticos, helenoides, válvulas. Eso es el principio de la automatización. Son pilares de la automatización y hay que conocerlos. Pero ya cuando llegamos a la industria moderna, automatización es otro espacio, es otro mundo. Y eso es lo que ya nosotros consideramos es algo inminente, ¿verdad? Como tal. En las temas abarca de soldadura, ¿verdad? Procesos de manufactura, pintura, paletizado, la automatización en el final de línea que llamamos nosotros, lo que es el final de producto cuando empacamos, cuando lo ponemos en un palet, en una tarima, cuando embalamos. Todas esas líneas o finales de línea ya deberían de estar 100% automatizadas. Sin embargo, hoy todavía vemos otra cosa. El tema de soldadura, seguimos enseñando en el país sobre soldadura de arco y de electrodo y todo ese tema. Y ya vamos mucho más adelante. Otros países vecinos ya van mucho más adelante en eso. Está en la medicina, aplicada en la medicina también, ¿verdad? Ya se han hecho cirugías asistidas por sistemas robóticos. El sistema robótico, además de proveer precisión durante el procedimiento, ¿verdad? Repetibilidad, que es algo que también queremos lograr, controla signos vitales y actúa de acuerdo a eso. Tenemos un feedback, tenemos una retroalimentación en el sistema para realizar ese tipo de cosas. Entonces, la robótica, tenemos que dejar de verlo como aquello que armábamos cosas y las poníamos a mover. Esas son muy buenas bases, pero ahora ya en el nivel que ustedes están es otra cosa, muy distinto. En la parte de procesos, todos aquellos ingenieros industriales, futuros gerentes de producción, planificación de una planta, de procesos, de traerse operaciones de otros países, bueno, esto definitivamente se lo tienen que tomar muy, muy en serio. Ya a la hora de planear un proceso productivo, indicadores y demás, no se pueden contar con solo los indicadores de índice de calidad mundial que conocemos. Hay que tomar un montón de cosas más en cuenta porque ahora son máquinas las que van a estar ahí y ya se está dando como tal. Entonces, ¿cómo cerrar la brecha realmente? ¿Cómo cerramos ese espacio vacío que no hemos logrado entre la institución académica en la que estuvimos, que están haciendo un esfuerzo invaluable? A lo que realmente nos está pidiendo la industria, porque la industria que está demandando esto, que está alojada hoy en el país, dichosamente, como en otros, viene de países que esto ya lo tienen implementado hace muchos años. Por ende, pues existe una brecha que es la que nosotros queremos colaborar en cerrar. Y quizás lo que estamos planteando con este tema es sobre la mesa, esos puntos, esas cosas que hay que apurarnos, esperarnos una carrera para tratar de nivelar los cuantos años. Ante la llegada de muchas industrias modernas, los centros de enseñanza se vieron obligados a invertir en laboratorios. Hay muchas universidades públicas, privadas, que están hoy por hoy invirtiendo en carrera en sus laboratorios. Pero sí, ok, eso es apenas para dar un paso y inminularse. El avance tecnológico se da a una muchísimo mayor velocidad de lo que las instituciones educativas pueden reaccionar. Entonces hay que nosotros, como profesionales o futuros profesionales, no solo quedarnos con lo que nos dan en institución. Ahí, hasta ahí, llega esa función de darnos lo mejor, lo que tengan en su momento en su alcance. Es un tema de presupuestos también que hay que entender. Y nosotros, como profesionales, tenemos la obligación de investigar al respecto. Y es ahí donde podemos hacer colaboraciones con la misma institución que nos forjó años atrás. Robotics, en sí en sí, nace como una solución a esa demanda de profesional calificado. Es un complemento a lo que ya traen de instituciones académicas. Y es lo que vamos a, mucho más adelante, casi al final, pues a ahondar un poquito al respecto, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a dejar un video, tarda aproximadamente dos minutos, sí, quizás dos minutos, un poquito más. Voy nada más a corroborar que les haya compartido el audio nuevamente. Es un video que, pues, en dos minutos resume lo que es Robotics, sus objetivos y, pues, de ahí en adelante ya empezamos a desarrollar el tema. ¿Cómo va? En Robotics, en sí en sí, nuestro compromiso es cambiar eso. Somos la plataforma en la cual convergen la industria con la educación por medio de la formación, la capacitación y la integración de la tecnología de punta en la región. Hoy la industria demanda conocimiento que no es de fácil acceso. Contamos con el único centro de entrenamiento en Latinoamérica para múltiples procesos industriales. Visión, picking, soldadura, prototipado, selección y CNC. Su organización podrá contar con un programa educativo completo que abarca las necesidades de la industria y el sector académico. Se brinda malla curricular, entrenamiento para docentes, material didáctico, diseño de laboratorio, software y equipo para simulación. La industria podrá poner a prueba su concepto mediante la simulación de su proceso productivo. Crecer y liderar profesionalmente ahora es posible con Robotics & CNC Innovation & Training Center y las posibilidades de actualización profesional que permiten. Robotics & CNC es el único centro de su equipo en toda Latinoamérica. Bueno, pues ahí le resumimos los objetivos del porqué de esta empresa. Es una división del grupo CAPTIS, como lograron captar por ahí en el video. Después de varios años de desarrollo, de investigación en otros temas, se decidió crear esta división enfocada meramente en automatización que tiene muchas opciones para lo que es la academia como tal, todo lo que es el sector académico. Pues mi persona, Marcelo Montero, somos quienes estaremos acompañando a lo largo de este seminario. Esperemos que ahora sí ya entrando en materia, pues, logremos captar la atención y logremos proveerles de información que les será útil para el desempeño profesional. Como parte de la agenda, lo dividimos como en cuatro sectores, por llamarlo así, cambios, qué cambios se están dando en la robótica, en la automatización, si lo queremos englobar como tal, ¿verdad? Aplicaciones de demanda actual, qué realmente o cuáles aplicaciones son las que están requiriendo robots o automatización. Manufactura, qué tipo de industria habla que la está demandando. Y desde luego, pues, conversarles al final un poco sobre lo que es la división de robots en ciencia. Por aquí tenemos una encuesta, ¿verdad? Los insto, voy a dar un minuto más o menos de tiempo. Los insto a que, por favor, puedan escanear ese código QR que está por ahí. O de lo contrario, los que no tengan algún lector de QR, pues, con ese link que está ahí en pantalla, menti.com, ingresen en ese código, 16215729. Y ahí tenemos una encuesta de cuatro preguntas, que es básicamente para desarrollar el tema de aquí en adelante. De acuerdo a esas respuestas que ustedes den, así va a tomar el bombo el seminario de aquí en adelante. Entonces, vamos a dar un minuto para lograr ver ahí los resultados. Entonces, por favor, los que quieran escanearlo, pues, en este momento escanearlo. Y si no, pues, ahí en el link de menti.com. Gracias. 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 Ahí estamos viendo en pantalla cómo van aportando cada vez que van alguno, pues, llenando el formulario, se van agregando más palabras, mejores máquinas, innovación, tecnología. La que se mantiene en el centro, las que se mantienen ahí en el círculo central de esa gráfica que se va formando, pues, son las de mayor... Innovación, automatización, eficiencia. ¿Qué tienen en la mente cuando presentamos por Industria 4.0? Avance tecnológico, digitalización, revolución industrial, robots, asombro, lectura, algo ágil, ciberseguridad. Apúntenla, apúntenla por ahí, por favor, si no tenemos a nadie de seguridad en la parte de TI. Ojalá detengamos por acá compañeros. Bueno. Ok. Eficiencia, progreso. Por aquí vamos tomando algunas palabras. Ahora sí, el seminario va a tomar este rumbo. ¿Qué está cambiando en la robótica? Muchas cosas. Entre ellas, para empezar, que robótica, quitémonos de la mente lo que tenemos planado, como aquellos recursos que había de armar cosas, algo más a nivel escolar. Eso no es la robótica ya hoy día para la industria. No es eso. No es eso. La robótica ya no es solo automatismos tipo pistónio neumático, selenóides, válvulas. Ya no es eso. Ya no es solo un brazo como el que estamos acostumbrados a ver en todos estos videos, incluso que les estamos presentando. La robótica viene a utilizar esos brazos en conjunto con nuevos materiales, como lo vemos ahí en pantalla. Datos en la nube. El Big Data, ¿verdad? Tenemos datos para tomar decisión en la nube. Seguridad de comunicaciones. Por ahí se mencionaron ciberseguridad. Esos datos no se pueden perder. Es la esencia de una empresa. Tenemos interacción con el ser humano. Ya no es solo una máquina produciendo, sino que puede trabajar contigo a un ser humano, interactúa con él, entiende las mejoras y las autocorri, entre otras cosas. Tenemos también los procesos de manufactura. Son mucho más flexibles. Deben ser mucho más flexibles. Cuando tenemos producciones de miles de productos por semana y tenemos variaciones en esos productos, tenemos que adaptarnos muy, muy rápido. El cambio es continuo. La mejora es continua. La adaptación tiene que ser continua. El ser humano es, por decirlo, entre comillas, entre comillas, la máquina que mejor se adapta a los procesos. Altamente flexible. Se adapta muy bien a los cambios en los procesos. Pero, sin embargo, hay tareas que ya el ser humano tiene que dejar de ejecutar y darle paso a las máquinas. Como lo fue hace muchos años, otras cosas que no vamos a trabajar más adelante. Todo este tema de la robótica ahora va sobre un eje central. Que se le llama el trabajo colaborativo. Donde vamos a tener un robot interactuando con el ser humano en un ambiente controlado. Ya no es solo el robot en una cápsula, una máquina, produciendo miles de partes por semana de forma automática. Hay un botón verde de inicio, un botón rojo de téngase no. Ahora es un tema de colaboración donde la persona interactúa con el robot le enseña cómo hacer las cosas, corrige lo que haya que corregir y se van dando los cambios en el camino de una forma muy, muy flexible. En este caso, pues, es el ser humano el componente más flexible de esa unión. Aquí hay un reto, el hacer el trabajo cada vez mucho más seguro. Lo podemos ver en este punto. Hacer el trabajo mucho más seguro. Ahora, la inversión en ingeniería debe ser cómo logramos que estas estaciones sean lo suficientemente seguras porque voy a trabajar a la par de una máquina que podría causar un accidente sin ningún problema y quitarle la vida a una persona si quisiéramos ser fatalistas en ese sentido. Hay cuatro tipos de este trabajo colaborativo. O elementos más bien, la parte de seguridad, aislamiento de la voz, sensoría, lo que estamos acostumbrados de ver por los últimos años en todas las ingenierías eléctricas, electrónicas, electromecánicas, sensores y demás. El trabajo colaborativo como tal, donde la persona ahora guía la máquina. Hay una forma bastante cercana. Y también, por último, lo que es limitar la fuerza, limitar el movimiento, limitar velocidades, como tal, que se adecúen al trabajo que realiza la persona que está al lado de ese robot. Toda esa ingeniería, toda esa interconexión entre esos dos elementos, el robot y el ser humano, es lo que le llamamos trabajo colaborativo. Es donde hay que hacer mucho más esfuerzo por lograr soluciones para ese tipo. Porque existe el robot, existen los sensores, existen sistemas para monitoreo y un montón de cosas, pero lograr que se comuniquen entre sí para lograr esa confiabilidad entre la persona y el robot en una estación segura es el reto que tienen algunas de las carreras entre ellas, la parte de comunicaciones, la parte electrónica, y por qué no mantenimiento de eso. Aquí vemos algunos ejemplos donde las personas pueden guiar al robot, ¿verdad? Estamos por estar joven con estos robots colaborativos, se distingue por ser de color verde. Puede guiarlo simplemente con el impulso, con una mínima fuerza que haga el robot, responde y va memorizando los puntos. En este caso, pues es bastante seguro. Celdas, celdas con dispositivos de seguridad. También sistemas de, llamémoslo así, una jaula virtual donde podemos limitar los movimientos, el alcance de cada robot, la velocidad con la que se debe mover, de manera que detecte cuando hay alguna persona cerca a través de sensores, tener dispositivos visuales como semáforos y demás. Todo eso viene a contribuir. Hay un video corto sobre los robots colaborativos, ¿verdad? Más o menos cómo funcionan. Puede ser que tengamos muchas personas familiarizadas con esto, pero las que no, pues les presentamos lo que son los famosos robots, ¿verdad? Que son los robots que van a trabajar al lado de un segmento. ¡Suscríbete al canal! 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 fixture, sistema de sucesión ahora sí, nuestros ingenieros, nuestros profesionales aquí en el país sin salirnos de las fronteras estamos preparados para el diseño y creación de todos los dispositivos que la industria también va a demandar esa es la pregunta que tenemos que hacernos ya aquí en adelante durante el desarrollo del tema y con gusto les vamos a ir colaborando sigue siendo el trabajo colaborativo un eje fundamental los robots ahora tienen que ser mucho más seguros materiales nuevos para sistemas de agarre o función distintos como lo que les mencionaba y vimos en el video los robots colaborativos, vieron ahí como reacciona al tocar una persona, se detiene inmediatamente regular la fuerza, que tan rápido se mueve todo eso requiere de su programación mezcla de materiales, se han realizado grippers estamos hablando de todo lo que sea la herramienta para los dedos, para sujetar algo materiales nuevos para lograr sujeción podemos sujetar una barra metálica, algo plástico algún nylon, lo que sea pero como sujetamos un huevo, una manzana un producto que se puede, muy frágil que se puede dañar con solo sujetarlo o marcar, entonces ahí es donde viene la necesidad de crear nuevos sistemas de sujeción con materiales vean aquí la parte alimentaria como los grippers los nuevos materiales se tienen que adaptar son diseños muy flexibles esto puede ser impreso en 3D perfectamente y ahí si empezamos a combinar las diferentes tecnologías para lograr una solución a la necesidad de la industria veanlo aquí en este video que les voy a presentar ahí muy rápido para no absorber mucho tiempo como a través del sistema de visión se utilizan los distintos grippers que puede tener un solo robot para manipular cargas despite rising e-commerce grocery y retail sales a lack of labor continues to drive companies to automate their fulfillment needs in order to meet customer demands in response FANUC America Authorized System Integrator Soft Robotics has developed SuperPIC a robotic bin picking solution that uses FANUC robots to autonomously fill orders without the need for complex SKU programming using SuperPIC for order fulfillment frees up human labor from tedious tasks and ensures that manufacturers can meet consumer demands SuperPIC uses a flexible soft robotics gripper which conforms to the object being picked just like the human hand the gripper adapts to unstructured items that vary in size, shape, and weight in real time this means the system can adapt to the growing SKU count of any retail, e-commerce there you see how this gripper the design of this gripper les permitió tomar una manzana una caja, un paquete diferentes formas diferentes texturas bueno, eso es una solución a esa necesidad que tenía ese cliente de tener hoy un producto o distintas líneas de producción diferentes de artículos y pues esa parte lo que queremos nosotros es incentivar ¿verdad? que hay que integrar ese montón de cosas porque estos brazos existen hace muchos años lo que estamos acostumbrados normalmente a ver es esto que tenemos ahí en pantalla ¿verdad? un sistema un robot a través de un biel moviéndose de un lado a otro eso es lo que normalmente se hace y ahora pues en esta imagen que tenemos ahí y ahora se está dando el avance en colocar estos brazos o estos robots sobre sistemas de de transporte guiados también ya sean por marcas en piso por sistemas electrónicos por un layout de planta ahora si el ingeniero industrial el que colaboró con el diseño de la planta de la educación de los procesos ahí de cada una de las líneas de producción pues tienen bien identificado que a futuro van a tener que integrar esto no van a tener que hacer una inversión en mover toda su planta ya pueden ir incluyendo ese tipo de tecnología robots que desplazan materiales de un lugar a otro guiados por diferentes sistemas puede ser por sistemas de edición como le digo algunas líneas en piso puede ser algo ya mucho más electrónico a través de un layout de planta y eso es lo que ya viene también estos mismos brazos que estamos viendo sobre estos sistemas de transporte aplicaciones que tienen demanda actual según la industria bueno todo lo que es automotriz definitivamente no tenemos industria automotriz en el país al menos en el tema de ensamble de vehículos si algunas alguna que otra empresa en la fabricación de partes pero no ensamble de vehículos todo lo que es ensamble y trabajo colaborativo como lo vimos antes en el video de los covers si aplica definitivamente toda la industria de dispositivos médicos en el país está ensamblando los dispositivos aquí producen los diferentes componentes algunos incluso los importan y tienen que hacer ese ensamble entonces vemos líneas de producción con 300 400 personas ¿verdad? no digo que no tengan que hacerlo hay cosas que definitivamente tiene que hacer una persona y no lo puede hacer sin dolor pero hay mucho trabajo repetitivo donde ocupamos lograr pues eficiencia quitarle encima esa carga a la persona por un tema también de acondicionamiento todo lo que es la industria alimentaria empaque final de línea le llamamos nosotros lo que es empaque paletizado control de calidad etiquetado todo el tema de lotes de producción entonces se puede lograr con un equipo de estos en final de línea que ya tiene integrado un sistema de visión logística definitivamente y ahora las bodegas no las vamos a ver llenas de racks ahora vamos a ver las bodegas con muebles automáticos que descargan la parte que se solicita por el cliente y un brazo descargándola de ese mueble y colocándola en una banda que la lleva pues a un sistema de empaque dispositivos médicos ¿verdad? que eso es lo que más tenemos en el país y hay que sacarle provecho que cuidar esa industria como tal hay varios ya como tal en las diferentes industrias tipos de industrias perdón tenemos demanda de procesos de este tipo de tecnología vamos a ver donde podemos integrar estos robots ahí en la imagen podemos ver toda la parte electrónica todo lo que es automotriz la parte de cosméticos en este caso y también lo que es la industria alimentaria ahí tenemos integrados varias de las de las aplicaciones que tienen de lado vean este este video hemos visto los robots ensamblando cosas hemos visto los robots etiquetando limpiando atendiendo máquinas pero podrán ser aliados de industrias de o cadenas de de comidas si realmente si se puede entonces vamos a pasarles un video bastante corto de esto algo tan simple como eso ya teníamos los robots logrando las papitas siempre de la misma forma quitamos eso es un puesto donde hay mucha rotación porque rotación es un trabajo cansado de pie todo el día frente a una frente a un equipo que genera mucho calor riesgo de quemaduras bueno quitemos esa posición la sustituimos por una persona por un robot la persona no se elimina del proceso se entrena se le sube el nivel porque hoy son papas mañana son tortas mañana es otra cosa y esa persona tiene que estar en capacidad de reprogramar su equipo o incluir otros productos entonces vamos a subir el nivel técnico a todos esos profesionales y no eliminarlos como tal vamos a empezar por subir el nivel técnico que es lo que está requiriendo ahorita la industria que es por ahí donde vamos canalizando por todas las palabras que colocaron ustedes antes la brecha es un tema de innovación bueno que estamos haciendo como estamos innovando a nivel de educación en pastelería por ejemplo este video es un poquito más largo lo voy a cortar a las secciones que nos interesa ver pero en pastelería vamos a verlo así a ver si se imaginaban que este proceso pudiese ser realizado por robots al final del video se comenta que esa celda que van a ver tiene capacidad para producir más de 8000 queques por hora que van a ver el sistema está en el oven, viajando a la conveyora y pasando a FANUC I.R.Vision. FANUC robots locate each cake usando I.R.Vision, then pick the cakes and place them onto a platform where the robot performs 3 cuts with a serrated knife to cut the cake into 6 slices. The cake is then picked and placed onto a second platform holding a plastic tray. Once in its tray, the cake is ejected to a reverse direction conveyor, which feeds into a flow pack machine. Smart Motion Robotics developed a custom ... 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 lo que es la automatización como tal está demandando pues consistencia en la calidad, está demandando alto flujo y eso es lo que todo el mundo necesita calidad y volumen para que los procesos sean bastante eficientes Costa Rica específicamente demanda de este tipo de equipos en lo que es el área médica, metalmecánica pintura y soldadura hay algunas opciones lo que es paletizado y empaque definitivamente tenemos muchas industrias, su final de línea no está para un automatizado todo lo que es el sector alimentario, digamos la industria alimentaria como tal, fabricación de alimentos llámese líquidos procesados o no y atención de equipos, hay muchísimos equipos CNC o máquinas productores de partes en el país de esta manera pues de resumen el gráfico FANI como tal, tiene una solución para cada uno de sus sectores lo que es final de línea lo que es toda la parte de colaborativos máquinas CNC sistemas de edición inyección de plástico industria automotriz propiamente ya en la industria del país que queremos incentivar bueno, eliminar esas tareas repetitivas de las personas aumentar la productividad disminuir las pérdidas en este caso por precisión o control en este caso podemos solucionarlo con un robot que nos da alta repetibilidad y evidentemente que sea flexible para incluir otros productos en el área en cuales estamos realmente enfocados actualmente en el país dispositivos electrónicos con el regreso de Intel dispositivos médicos manufactura aditiva todo lo que es CNC inyección, maquinado impresoras 3D quitémonos de una vez impresoras 3D no es la pequeñita que imprime solo plástico o PLA no es solo eso tenemos impresoras 3D con materia orgánica en metales en titanio todo ese tipo de materiales tenemos impresoras 3D y ya hay en el país y desde luego todo lo que es almacenamiento y distribución ¿Cómo pasamos de esto? de esta imagen algo como esto un poco más ordenado y cómo trasladarlo a lo que actualmente se hace vean el contraste está esto que es la manufactura en alto volumen en muchos de los países se continúa haciendo así específicamente en industria textilera otras empresas ya están un poco más ordenadas sin embargo sigue siendo masivo el uso de ese tipo de equipos y hay empresas que ya están modernizándose cubrir la demanda de mascarillas por todo el tema de salud a nivel mundial por lo del pobre no hubiese sido posible si no se incluyeron robots en estos procesos como lo estamos viendo ahí en pantalla ¿verdad? robots fanu robots de distintas marcas que se incluyeron en el proceso de una fabricación de mascarillas como ya entonces ahí es donde ocupamos de la automatización y por qué correr a última hora y tratar de solucionar si esto es un tema que tenemos que tener de uso ya hace bastante tiempo no vamos a colocar un robot muchachos no vamos a colocar un robot a matar una mosca literalmente como está en ese marco no es el puesto no es la función que debe ocupar un equipo son para cosas que realmente lo ameriten en otras palabras aunque las máquinas van a ocupar puestos de personas ¿verdad? no todos van a poder solucionar cosas muy específicas que solo el personal con alto conocimiento técnico van a poder realizar una máquina no se va a poder programar así sola de momento ¿qué opciones tenemos en la región? para ir cerrando con el tema pues las instalaciones de Robotics como bien lo dice ahí nuestro amigo Mario Chávez de OK Industries en un testimonio que dio pues la idea es capacitar a personal actualizarlo ¿verdad? entonces por ahí les dejamos el el testimonio de Mario Chávez las instalaciones de Robotics en C&C Innovation and Training Center y su plan de capacitación son muy actualizados a las necesidades de la industria ellos son líderes son líderes en la industria de fabricación de dispositivos también no solamente los equipos son de primer nivel y pues realmente eso es lo que tenemos disponibles para ustedes ¿verdad? con el tema de la automatización como tal por favor quitémonos de la cabeza esto no viene a quitar puestos viene solo aumentar precisión viene a aumentar la calidad y desde luego la velocidad que les mencionaba queremos que la menor cantidad posible de personal quede en el camino queremos que todos estén a la altura Costa Rica como país es demandado por su alta capacidad técnica en el personal y por eso tenemos el mayor clúster de industria médica aquí en nuestro país esto no viene a quitar puestos está demostrado que donde se automatiza pueden incrementar la demanda de mano de obra hasta un 45% porque habrán otras tareas que ocupamos llenar que los robots no pueden no pueden hacer así como existían hace mucho tiempo los trenes de vapor y ya no están ahora tenemos aviones así hay que asimilar ese proceso ¿verdad? y al y al conductor de un tren de vapor ir enseñándole llevarlo por la línea y no dejar que muera la persona en el camino sino subirle a nivel técnico y ahí es donde las instituciones educativas tienen muchísima responsabilidad en la inversión de sus laboratorios y equipamiento aquí hay que que pensar un poco ahora todo lo vemos como lo tenemos ahí en pantalla un código una programación algo todo está en algoritmos en esta vida tan acelerada ahora todo está así todo son aplicaciones todo son códigos de seguridad todo se maneja de esa forma es un momento realmente para pensar ¿verdad? de ver cómo de sentarnos reflexionar cómo nos vemos dentro de cinco años respecto a la robotización o la automatización será mi puesto si yo no me muevo en ese momento donde yo estoy sin entrenarme sin capacitarme sin invertir en educación en cinco años ¿dónde voy a estar? ¿dónde voy a estar? porque probablemente que mi puesto sea absorbido por un proceso automatizado sino pues incremento mi nivel mi nivel técnico como tal es ahí pues donde hay ciertas opciones entre esas estamos nosotros como tal hay muchas otras opciones en el continente no nos queremos salir de somos una opción para la región actualmente pues se ha hecho un trabajo muy bueno debemos decir muy bueno con ciertas opciones que hay en el mercado pero realmente son un poco limitadas se quedan más al nivel de 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 educación básica del primer ciclo más allá eso abre la mente a los muchachos que ya pues despierten esa esa creatividad pero ahora las instituciones educativas de nivel superior colegios técnicos universidades tienen que tienen que dar otro paso incluir equipo ya pues lo que se van a topar en la industria como tal sabemos que hay una falta de recursos lo hemos identificado como empresas también conocemos que hay muchas empresas que cuentan con sus equipos especializados pero que carecen de espacios de entrenamiento entonces ahí es donde hay que hacer esa alianza entre la industria y la academia como tal la barrera del idioma ha sido otro tema hoy por hoy el estándar debe ser dominio de inglés 100% en una persona en un profesional debe de ser dominio del 100% de inglés eso no puede seguir siendo una barrera para que sea como profesionales jamás el centro de robotics está ubicado para ubicarlos en nuestro país en el Cariari en el Real Cariari en el antiguo centro comercial en el cuarto piso somos únicos en Centroamérica disponibles con este tipo de laboratorios el próximo más cercano como podrán ver ahí en el mapa es México y luego Estados Unidos tenemos sucursales oficinas en Guatemala Honduras Salvador Panamá y Colombia como tal beneficios que trasladamos para el profesional y la industria como tal hoy las las empresas demandan ingenieros que sepan hacer las cosas estamos como como reactivando eso que sepan que sean un poco más operativos de lo contrario un muy buen técnico pues hoy por hoy esa es la realidad como ingeniero me duele decirlo pero es la realidad un muy buen técnico bien preparado bien certificado puede sustituir un ingeniero porque se requieren que sepan hacer las cosas ofrecemos un espacio controlado con equipos modernos con material didáctico certificado por un fabricante reconocido mundial que es FANEC ese sello que ven en la esquina superior derecha pues se las trae somos un somos un centro autorizado para educación el único en la región entonces tenemos disponibles tanto para la academia como para el usuario final en la industria entrenamiento y certificaciones en robótica además de el desarrollo de prototipos servicios adicionales que tenemos el desarrollo de prototipos prueba de concepto venta de equipos como tal entonces si alguno pues ya está activo laboralmente en alguna industria que le quiera automatización pues hacemos esa parte y si no un emprendedor también que quiere desarrollar un prototipo tiene una idea no la deja ahí guardada en la gaveta por favor puede venir a tocar las puertas que podemos apoyarles al despejo en la parte de pruebas de concepto todo se hace bajo un ambiente de simulación y luego se lleva a la realidad con equipos que tenemos aquí en el laboratorio y esto como tal es ya parte del catálogo de equipos que tenemos de uso aquí estos son los equipos reales que tenemos en nuestro laboratorio en total son cuatro centros de CNC entonces nos hizo dos centros de manejar mecanizados y un centro de torneado nueve equipos como nueve robots fanu todos nivel industrial no son no son juguetes como tal todos equipados con sistemas de visión en la parte de software diseño de planta o simulación la clave de un proyecto ¿verdad? es reducir al máximo sus posibilidades de fracaso como tal y que mejor que hacerlo simulando el proceso donde terminamos consumos energéticos cantidad de equipos tiempos de producción ciclo de trabajo como tal antes de hacer una inversión todo esto en un ambiente muy cercano a la realidad de la planta se incluyen los equipos que se requieran se simula se puede probar el concepto con equipos reales antes incluso que la empresa invierta en este proceso y determinar si la inclusión de esta automatización tiene sentido es viable para la empresa como la en la parte de mecanizados CNC todo lo que es manufactura de partes también ofrecemos opciones en software de simulación entrenamiento uso de los equipos programación a través del código gesto funciona para 3D láser plasma router torno fresador torno físo incluso parte de la currícula que ofrecemos pues son estos cursos que les vamos a hacer conocer al respecto más a detalle en un link que les vamos a compartir toda la currícula certificada del centro de orfano que tenemos nosotros para la industria en el país y la academia y en la parte de servicio y mantenimiento también tenemos una opción ya como última lámina pues les quería compartir a todos los que estén por acá este código que está ahí lo pueden escanear por favor y ingresar a esa página que les van a llevar pueden ir al formulario que dice solicitud de información de este curso esos son cursos de robótica a todos los que estuvieron hasta este momento aquí pues presentes en el seminario realmente lo que queremos es sortear la beca del 100% de los cursos de robótica entonces todos los que llenen ese formulario van y le dan también like a la página de robótica que es algo que vamos a verificar ese formulario nos llega a nosotros directo sabemos que es de este webinar estaremos sorteando durante la semana una beca del 100% de un curso de robótica son cursos valorados cercanos a los 2000 dólares entonces pues para que lo aprovechen de verdad y complementen todo esto que están ya conociendo aprendiendo en cada una de las instituciones a la cual estén trabajando ahorita en una industria o bien en la universidad les voy a compartir en el chat el link para quienes no tengan el lector de QR ahí les compartí ya el link en el en el chat para que puedan accesar y bueno y compañeros don Eduardo les dejo la palabra ahí al final pues tuvimos que correr un poquito porque nos interesa cubrir el tema y desde luego que sabíamos que el tiempo era limitado y hay otros compromisos invitados desde luego a visitarnos cuando tengan todo el gusto a conocer un poco más sobre esto la presentación la vamos a tener nosotros la vamos a convertir en un pdf se la vamos a hacer llegar para que también la puedan compartir con todos los participantes en el seminario y ya pues puedan ver en detalle el contenido y ver algunos puntos claves que hay que trabajar por ahí excelente muchísimas gracias Jorge por este valioso aporte que nos has compartido esta noche y rápidamente vamos a completar a contestar perdón dos preguntas que tenemos en el chat nos pregunta Francisco ¿cómo funciona la comunicación entre robots y dispositivos? ¿es mediante wifi radiofrecuencia? etcétera todo esto es protocolo digamos ethernet ¿verdad? la comunicación entre el robot y los diferentes dispositivos ya es un protocolo ethernet entonces pues ya no es radiofrecuencia ya no es bluetooth no es wifi como tal todos los equipos van a estar comunicados a través de un protocolo ethernet comunicados con una plataforma que los enlaza ahí está el tema de lograr integrar un dispositivo que no es de la marca del robot con el robot como tal y eso es lo que ya empieza a darle sentido a la revolución industrial 4.0 donde vamos a tener un ingeniero en sistemas donde vamos a tener un ingeniero electromecánico donde vamos a tener un ingeniero mecatrónico tratando de darle solución a ese tipo de cosas ¿verdad? muy bien muchas gracias y la otra consulta es de Juan Carlos que nos dice que si existe desgaste en estructura física si la pregunta es al respecto del robot como tal si los robots de esta marca Fanuc ellos tienen un indicador de calidad mundial que vienen para poco más de 11 años sin que usted tenga que sustituir una parte por un desgaste grave si desde luego hay que hacer mantenimientos durante ese lapso pero van a ser mantenimientos básicos con el correcto de supervisión de estas tareas no deberíamos de esperar un fallo grave en menos de 11 años esos son un indicador que manejan con todos los equipos que tienen excelente bueno no nos queda más que agradecer su participación en esta actividad agradecerles también la beca que van a estar rifando y que es de bastante esperamos que sea de aprovechamiento para el que se la gane y desde luego pues esperamos que nos continúen acompañando en diferentes actividades de las carreras de ingeniería eléctrica electromecánica y telecomunicaciones don Eduardo bueno muchas gracias a todos muchas gracias Jorge Marcelo estoy seguro que vamos a tener más actividades esta es la primera que estamos haciendo y muy pronto tendremos otras actividades y más sorpresas en una relación más estrecha con este líder de la industria gracias Jorge con mucho gusto Eduardo Yendo y compañeros todos los asistentes de verdad en lo que podamos colaborarles con todo gusto muchísimas gracias y no nos queda más que agradecer también a los participantes e invitarlos a las dos actividades que nos restan por esta noche a las siete tenemos implantación de una cultura de confiabilidad de activos y a las ocho tecnología para el análisis espectral así que cordialmente invitados y en el chat quedaron los enlaces para unirse muchas gracias y buenas noches buenas noches gracias 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 gracias